Hola amigos, buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Chavis Gamer Bueno chicos, estamos aquí en FIFA 14, en modo carrera con el Real Madrid Y bueno chicos, este vídeo puede ser histórico, ¿por qué? Porque estamos en la final de la Champions Rooney lleva 10 goles, cosa que no puede marcar ya más Rooney ¿Por qué? Porque Rooney no está en el Valle de Muniz Sino está en el Manchester United y ya está eliminado Entonces, puede ser que el Cristiano Ronaldo pueda ser también pichichi de la Champions Pero bueno, veremos a ver si se puede conseguir, ¿no? O sea, el pichichi de la... O sea, en Europa, ¿no? El pichichi de Europa, por decirlo de alguna manera Ah, vale, mira, de la Copa de España, el jugador de la competición Mira, hemos perdido la Copa de Rey, pero el jugador de la competición es Cristiano Ronaldo, ¿vale? Eso está bastante bien Y luego Alaba contento por su presencia en el once de Real Madrid Vale, bien, pues vamos a ver todo, ¿vale? Vamos a ver también si se puede el equipo del Valle de Muniz Porque viene bien mirar a ver qué... O sea, o cómo está ese equipo Mira, Copa de Campeones, aquí no viene mejor Y vamos a buscar el Valle de Muniz Aquí está y vamos a ver Neuer estaría, claro, de portero Tienen a Benzema, se lo vendí Tienen a Manzuki Tienen una buena delantera, la verdad Porque con Benzema y Manzuki Tiene buena delantera Hay que tener cuidado, ¿vale? Luego, el centro del campo lo mejor que tiene el Valle de Muniz Porque Riveri, Robben, Müller Bueno, Müller también lo puede utilizar arriba, ¿no? Como delantero Pero bueno, yo lo he utilizado a veces de delantero Porque la verdad es que lo hace bastante bien Luego, Sherdan, Shaqiri Wazer, Kroos Tiago, Mario Godse Vale, estos ya... Ah, mira, Xavi y Alonso también se lo vendí yo a ellos Así que bueno, tienen... Es que tienen una plantilla bastante completa, ¿no? Tienen a Rostegger A Coentrao también se lo vendí yo Bueno, también le vendí a Coentrao Pero no creo que haga mucho, ¿no? Si es verdad es que a Joven Coentrao Pero no creo que haga mucho Ah, bueno, mira, ya tienen 80 de media, ¿eh? Cuidado con Coentrao que podéis subir un poquito También tienen a Lam A Rafinha La defensa es la que hay Ah, bueno, mira, también tienen a Pepe Uf, cuidado con el Valle de Muniz Que... yo qué sé Tiene... parece que se ha reforzado bastante bien, ¿no? En la defensa va a estar a Bambuite y Pepe Y los que no veo en la defensa Bueno, Bastuber sí Boateng también El que no veo a Dante, ¿vale? Dante no está en su defensa Lo habrán vendido Así que bueno, yo creo que el equipo Ha mejorado un poco Pero bueno, con esa venta de Dante No sé si Pepe le va a venir mejor Pero bueno, vale Cuestión de comprobarlo ahora en el campo, ¿no? Tenemos 36 millones Si ganamos la Champions No sé lo que nos dará exactamente Eh... Ya sabéis Tenemos dos bajas en la defensa Que es la de... La de... La de Lucas Pisek Y la de... Y la de Thiago Silva Importantísima Pero bueno Hay que... Hay que tirar para adelante, ¿no? No por eso ya vamos a perder Así que... Eh... David Luiz arriba Necesito a David Luiz en este partido Sí o sí En el sitio de Varane Necesito mucha media en este partido Necesito sacar Toda la media posible Toda la media que se pueda sacar Vale, va a ir con 89 Ahí una delantera temible Eh... Otra cosa Estaba pensando en poner Leyenda Esta final de la Champions Pero mejor he dicho Bueno, vamos a hacer la final de la... La final de la Champions En el nivel En el que hemos hecho toda la temporada Que es clase mundial Y luego ya En la nueva temporada Pues lo pondremos en... En Leyenda, ¿vale? O en Leyenda O en el que sea más alto, ¿vale? En el rango más alto La dificultad más alta, ¿vale? Ya sabéis que esta dificultad Ya es difícil de por sí, ¿no? Así que vamos a ver A ver lo que pasa Finalización de contrato de jugadores Nacho Fernández Y Jesús, ¿vale? La rueda de prensa La rueda de prensa Es que... Esto es difícil, ¿eh? Eh... Vamos a lojear al Madrid Yo creo que hay que confiar En nuestros jugadores Y hay que... Hay que... Hay que apoyar a nuestros jugadores, ¿no? Bueno, incentivarlos, ¿no? Porque incentivar era la otra opción Pero elojearlos, ¿no? Decir Hemos llegado hasta aquí Y somos buenos Vamos a ganar Eh... Nada, todos los jugadores Bien descansados Porque han sido... Ha sido mucho tiempo Hasta esta final Eh... De descanso, ¿vale? Tiempo de descanso Y... Bueno, ya sabéis Después de este partido Empieza el Mundial de Fútbol Sí, como habéis escuchado El Mundial de Fútbol O sea, el Mundial No tiene más El Mundial El Mundial con Argentina Que somos seleccionadores argentinos Y vamos a ver si podemos hacer algo en el Mundial Pero por ahora En este vídeo solamente Ya lo que queda Voy a hablar de lo que es la Champions, ¿vale? Sobre el partido Y poco más, ¿no? Porque el partido va a ser muy difícil Ya lo sé Y... Y... Nada, hay que aprovechar esta oportunidad Porque aquí puede estar la décima, ¿vale? En las noticias de goles Yo no sé por qué aparecen las noticias de goles Si no hay noticias de ningún partido Porque esto es una final Clase Mundial 6 minutos despejados Opciones de juego No quiero parar la final por nada del mundo Así que enseño aquí lo del usuario Y ahora lo de la CPU, ¿vale? Ahí lo tenéis Venga, pues nada Vamos a la final Yo creo que... Yo creo... Voy a revisar por última vez Porque yo creo que no me hace falta ningún cambio Que va Es que está el equipo Listo Y preparado El único Aplicueta Aplicueta que no... Uff Madre mía Aplicueta tengo que tener mucho cuidado con él ¿Vale? Es bueno No es malo Pero necesita un tiempo Para que suba de media y demás, ¿no? Porque se nota un poquito Que es como Carvajal, ¿no? A un jugador bueno Pero no ha experimentado aún No es como jugadores como Juanfran, por ejemplo O... O... Bueno, es que comparar con Dani Alba Ya sería demasiado Pero bueno, como Pizze, por ejemplo Vamos a ver, ¿eh? Esta es una final, chicos Soportes Club ¿En qué estadio es este? Este estadio es de... ¿Qué estadio es este? Bueno, da igual Da igual, ¿vale? El estadio me da... Es que no he mirado el estadio La entrada al partido Pero bueno, da lo mismo Creo que... Si no me equivoco Me parece que es el estadio del Hamburgo, ¿eh? Puede ser No lo sé, ¿vale? No lo sé No lo sé No preguntéis Así de reojo que lo he visto yo, ¿vale? No estoy diciendo que sea exactamente ese Que no lo sé Bueno, vamos a ver, ¿eh? Oye, está todo el estadio de estadio lleno del Madrid Es un poquito falso Es un poquito falso porque en las finales un campo... El campo derecho es de un equipo y el campo izquierdo de otro, ¿no? Lo mismo ya es que saben... Bueno, mira, los del Valle de Muni están aquí atrás, aquí a la izquierda donde está Javi Martínez Y los demás todos son pancartas del Madrid La Virgen, que está petadísimo el estadio, ¿eh? Bueno, vamos a ver sobre todo la alineación del Valle de Muni La alineación del Valle de Muni... Hay que verla sí o sí La nuestra ya la sabemos perfectamente Vamos a salir ofensivos En este partido sí vamos a salir ofensivos ¿Por qué? Porque es a un partido nada más Y vamos a salir ya directamente a marcar goles, ¿vale? Sí va a ser un poquito difícil, ¿no? Que no nos marquen goles Porque si salimos ofensivos vamos a tener mucho más problemas atrás Pero bueno, aquí adelante seguramente podamos hacer algún gol, ¿no? Tenemos un equipo para ello Ellos van a sacar a Manzuki Seguramente luego cambian a Manzuki por Benzema Y ahí habéis visto todo el equipo, ¿vale? No sé por qué, pero ha salido mucho menos rato el equipo del Valle de Muni Que el nuestro Pero venga, vamos, vamos, Cristiano Este es tu partido, ¿eh? Aquí está la décima, madre mía El árbitro francés Benoit Steylake No sé si se pronuncia así Porque yo no sé No, hombre, ya en serio No sé francés Así que no puedo deciros Cómo se dice ese nombre exactamente Porque llevaba una ahí Inclinada hacia abajo Y con tres vueltas en el aire Venga, va, ¿eh? Partido difícil, ya os recuerdo Venimos perdiendo Contra el FC Barcelona En la final de Copa 3-2 Bueno, 2-3 Hemos perdido en la final de Copa Y... Y... Y madre mía Madre mía Madre mía Y... Y claro El Valle le metieron a ellos 5 Y a nosotros no... No han quitado la Copa No han ganado la final de Copa De Rey Así que... El Valle tiene que ser mucho mejor Según esos resultados Así que vamos a ver Cuidadito con el córner, ¿eh? ¿Eh? Uy, chico, chico Juego de ensayada Nada, nada Para nada Eh, cuidadito Venga, venga Eh... Venga, recuperamos este balón rápido, ¿eh? ¡Wow! Madre mía, qué grande ¡Uh, vamos! ¡Uh, bien, 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 bien! Venga Vamos a poner ofensiva, ¿eh? Vamos allí con Cristiano Hay que apoyarse mucho Y en los... En los grandes jugadores, ¿eh? Vamos a ver Espérate Vale, no, no, no Jugando tranquilo Venga, estamos ofensivos, ¿eh? Estamos ofensivos Así que hay que tocar mucho Venga, va, 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 va Venga Eh... Tengo que estar tranquilo, ¿vale? Tengo que estar tranquilo Que no nos pase como... Que os ponen la final de Copa de Rey Venga, tranquilo Por mucho que toquen tranquilidad, ¿vale? Por mucho que toquen tranquilo Y sin dejar que marquen Que no marquen Haz la cosa Venga, venga El Valle ya sabemos que va a jugar así Va a jugar estilo Barça un poco Venga, a ver, a ver Venga, va Este contraataque es bueno, ¿eh? A ver... El segundo palo no lo veo claro Lo voy a dar aquí Me paro ¡Vamos! ¡Hostia, tío! Se me ha ido alto ¡Joder! Venga, va, va, va Venga, no pasa nada Se me ha ido un poquito alto Mira, a ver Un contraataque Le podemos pillar Y sí, creo que es el este de Lhamburgo Porque mira las porterías Tiene el... El escudo Así que vamos, ¿eh? La gente decía que era en el... En el Duster Dam Arena Pero no, no, no No era en el Teo de Lhaya ¿Eh? ¡Qué buena! No, ese ya... Ese ya último era demasiado ya Venga, a ver, ¿eh? Cuidado Cuidado porque te rompen Cuidado porque te rompen Dan un pase Ahí estoy viendo Venga, a ver Tranquilo Muy buena Ay, este partido Hay que hacerlo de a día, ¿eh? Este partido Hay que aprovechar Nuestras ocasiones Y hacerlo de a día Como he dicho Venga, buena, buena, buena Vamos, Bale Vamos a ver Vamos, Cristiano De cabeza Ahí está Neuver Ahí Venga, venga Venga, bien, ¿eh? Minuto Minuto 16 de la primera parte aún Queda muchísimo partido, ¿eh? Y muchísimas cosas por las que pasa Así que... Y la final sigue estando abierta Bueno, no creo que en 17 minutos He decidido una final Porque eso sería... Vaya Eso sería raro de cojones, ¿eh? Venga, a ver, tranquilo Vamos a ver Ay, que me quita el balón Venga, tranquilo aún La verdad es que no sé Vamos a intentarlo por ahí Que claro Estoy mirando mucho al radar A ver si veo A ver si veo a alguien desmarcarse Pero que va Están todos muy quietos No sé por qué Pero están todos muy quietos, ¿eh? A ver ahora Uf, venga Bien, bien, bien No está mal Es que El Valle de Muni Es que hace Partido... Eh, mire, mire, mire Venga, tío Madre, pero ¿por qué Se ha echado para adelante? Uy, 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 uy Por qué me le he quitado el balón Venga, bien Vamos a ver, ¿eh? Madre mía, tío Vaya... Vaya final, ¿eh? Es que tiene que ser Contra el Valle de Muni, tío Venga, ¿eh? Vamos a ver, Luis Venga Vidal Cristiano Vamos a ver, Cristiano Ay, cuidado, cuidado Cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa Que ellos salen también muy rápido Parece que no Pero son rapidísimos Venga, vamos a ver Venga, vamos, vamos Ahora que están algo rotos A ver, con Hazard Esperamos Cristiano No, Cristiano se para, tío Vamos a abrir ahí abajo Venga Este partido está muy abierto, ¿eh? O sea, atacan ellos Ataco yo A ver si puedo por ahí en medio Ahí Vamos Uy, era el paso He dado el paso arriba Pero es que de todas formas Si hubiera chutado, no No hubiera ido a puerta, seguro Ni hubiera Lo mismo que el paso Hubiera tardado lo mismo Así que Pero no sé He pensado en asegurarla Y en dar el paso allá arriba Uy, chico, qué buena Hostia, le pego ¡Huala! ¡No! ¡Madre mía, chaval! Al póster Venga, muy buena Muy buena Oh, tío De un tiro que estaba diciendo Yo, bueno, a ver si entra Por poca entra, ¿eh? Vamos a ver Ahí Vamos Que va Venga, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mira que está Que hay que ir a por la décima Vaya, ya está Uf Vamos, que así ya Uf, madre mía Eso iba a gol Madre mía La que acabo de parar Con David Luy, tío Pedazo de final Uf Madre loco Yo no sé Si ha sido suerte Si se me ha presentado El Yo que sé Lo que se me ha presentado ahí Un ángel o algo Pero madre mía Eso iba adentro, ¿eh? Si no llego Y ya bajan Uf, madre mía Si no llego a coger A Espérate Ahora Ay, estaba esa defensa ahí Bueno, se puede, ¿eh? ¡Hola! Joder, tío Mira si sale el caño Venga, va, va Venga, hay que quitar el balón Venga, bien, 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 bien Para atrás Y juego tranquilo, ¿eh? Venga, estamos ofensivos Seguimos ofensivos Con la estética ofensiva Vamos a ver Vamos a poner Presión intensa Y presión equipo Un poquito de control aquí también Bueno, no, posición Posición mejor Porque ya que estamos tocando mucho el balón Vamos a hacer mucha posición, ¿vale? Hay que controlar el partido A lo mejor controlando el partido Es lo que Es lo que nos puede hacer ganar al final Ay, joder Venga Cuidado, ¿eh? Ahí arriba que he dejado todo el juego con Alba Ay, 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 ay No me gusta la jugada, ¿eh? Venga, bien, bien Hay que estar en este partido Como hay que estar Venga Tranquilo, ¿eh? Madre mía Madre mía, qué bien Qué bien el Bayern, ¿eh? Madre mía Se ha pasado la primera parte, tío Se me ha hecho Se me ha hecho cortísima La primera parte, ¿eh? Uf Se me ha hecho cortísima La primera parte, tío Madre mía, ¿eh? 0-0 Si es que es normal Una final de Champions No creo que vaya a haber muchos goles Madre mía Pero estoy jugando ofensivo, ¿eh? Yo la verdad es que ya no sé Si echamos atrás Y intentar aprovechar Las pocas que tenga ahí Porque es que un gol Del Valle de Muni Me va a costar marcar Como marque el Valle de Muni Y mira esa Qué poste Eso tenía que haber entrado, tío Bueno, chicos La cosa Eh... Sí creo que lo estamos haciendo mejor Hasta ahora ¿Vale? Sí creo que lo estamos haciendo mejor Pero... Que queda mucho Es que no... Es que no sé lo que hacer Creo que voy a poner... Defensiva Sí, voy a jugar con defensiva E intentar aprovechar lo que tenga ¿Vale? A jugar como siempre juego Porque si juego Como siempre juego Seguramente Tenga su fruto, ¿no? O no sé Porque lo tengo ya Comprobado Así que puede ser Que jugando así Eh... Pueda hacer algo más, ¿no? Porque jugando ofensivo Como no juego nunca Siempre juego igual A ver ahora ¡Hostia! ¡Qué paradón de Neuer, tío! ¡Qué paradón! ¡Uf! ¡Qué paradón de Neuer! A ver, espérate Allá afuera ¡Ay, qué pena! Nada, nada No era ahí donde quería ponerla A ver, allá arriba ¿Qué paradón de Neuer, tío? ¿Qué paradón de Neuer? A ver, cuidado Que aquí ya presionan Madre mía Es que mira Qué bien montado tiene el equipo, ¿eh? El Bayern Venga, vamos a desequilibrar ¡Ay, qué pena! Venga, bien, 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 bien Estamos controlando mucho el partido, ¿eh? La verdad sería una pena si perdemos Lo que pasa que... Lo que pasa que hay que ganar Ya está A ver, cuidado, 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 cuidado Cuidado ahí, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Ay, bien! Buena Alba ¡Uf! Venga, venga Por la banda Vamos, Cristiano Corriendo contraataque Vamos y corre Corre Se mete Hazar, ¿eh? Se mete Hazar Voy a dar un pase por abajo ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Madre mía, chaval! Solo ha quedado empujarla ¡Uf! Solo ha quedado empujarla, tío Madre mía Es que Hazar de cabeza no iba a ir muy bien La iba a cortar defensa Pues digo, ocho, pues por ahí ¡Uf! Madre mía, tío ¡Uf! Me he precipitado O no lo sé Pero es que eso era lo que había que hacer ahí Es que no quedaba otra Eso es lo que había que hacer ahí Os lo aseguro ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! Venga, hombre Me da miedo cuando coges el balón al Valle Porque minuto 60 Que te marquen un gol Madre mía, como pone esto, ¿eh? Madre mía No quiero ni pensarlo Que me hagan un gol No quiero ni pensarlo ¡Uf! Venga, bien, bien Al final bien Ah, ahí no Era Cristiano Se estaba demarcando por abajo ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! Madre mía, menos mal Yo tirándome por allí y todo, tío Madre mía ¿Se demarca solo? Casi solo A ver qué hago yo aquí ¡Uf! ¿Qué va? Ah, mira, sí Tú solo Te mates tú ¡Hola! ¡Joder! Era un paso atrás, tío ¿Qué pasa aquí? ¡Uf! Madre mía Cuidado, eh Cuidado con esta Cuidado con esta Bajo con Cristiano a ayudar y todo, ¿eh? ¡Uf! Ahí, ahí Bien, bien ¡Ay, qué buena! Madre mía ¡Qué buena! Vamos a abrir allí arriba ¡Uf! Madre mía Cuanto más tiempo pase El Valle va a jugar mejor, ¿eh? Porque sabe el resultado La máquina Y van a estar Hay que Que hay que marcar ya Que como pase más tiempo Se va a poner muy, muy difícil, ¿eh? Venga, vamos, vamos Una de cabeza o algo Yo qué sé lo que sea ¡Uf! Que va, me la quita Venga, bien, bien, bien Fuera de banda Madre mía, ¿eh? Madre mía ¿Sustituciones? ¡Ah! Cambian a Rubén por Ribery Vale, vale Que no se hagan al contraataque Ni mucho menos, ¿eh? ¡Qué va, tío! No puedo entrar Ahí Es imposible Vamos a cambiar a otra banda Vamos con Bale Vamos a ver Madre chaval Qué bien montadito, ¿no? Qué bien montadito lo tienen Vamos a ver Algún fallo en la defensa Lo que sea Madre mía Le pego con efecto Madre mía Es para dónde Neuver, tío Esto ya es que increíble Vaya Cuidado Venga, con Modri un centro Guau, que va Eh, eh Vale, vale, vale Corner Corner Venga, un corner, ¿eh? Minuto 78 Madre mía Si marcar ahora, tío Hostia, claro que sí ¡Ay! Qué paradón de Neuver, tío Madre mía, chaval Deja ya de hacer parada Deja ya de parar Deja ya de parar Cuidado, eh No perder ningún balón aquí ahora Que vaya Vamos, perdamos aquí un balón Otro centro voy a poner, ¿eh? Ese va para Bale ¡Amos, Cristiano! ¡Joder, chaval! Cuidado, 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 eh Cuidado con perder un balón aquí Que la liamos mucho, ¿eh? Está el equipo un poco roto El mío, ¿eh? El mío Falta Falta Eso te iba a decir Madre mía Si me hacen ese contraataque Y no pita falta Es la suya, ¿eh? Es la suya Es la suya, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Venga, no pasa nada Venga, bien, bien Madre mía, ves tú Madre mía ¡Eh! ¡Ay, qué pena! Joder, cuidado, eh Cuidado ahora, cuidado ahora Cuidado ¡Hostia! Salen todos, ¿eh? Salen todos Vamos, Ramos Vamos, Ramos Tú puedes Quítasela Quítasela, Ramos Venga Vamos Qué buena Qué buena Vamos, vamos, vamos Eh, que no tengo ni idea en la mano Para dar las instrucciones Qué buena Vamos, vamos No, madre mía Lo que acabo de fallar, tío Solo Solo Hazard Estaba solo, tío Estaba solo Madre mía Hoy entre Entre mis pocos fallos Porque Como este, pocos Pero bueno Entre mis pocos fallos Y Neuer Que está increíble Madre mía Neuer Cómo está, tío Neuer se lo para todo, ¿eh? Siete paradas Allí va ya el gachón, ¿sabes? Siete paradas, tío Siete paradas Siete paradas, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado por el medio Que hay hueco Uf, había dado el pase Cuidado Ese para no recuperarlo No, 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 no No, 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 no Que se marca Vale, bien, bien Buena Atrás Bien, cuidado Madre mía ¿Ves? Ahora están como más A ver, espérate Una última Ay, no Déjala Bueno, pongo prórroga Madre mía Yo a penaltiras No quiero llegar, ¿eh? Prefiero perder la décima Antes Pero no Penaltiras no Porque los penaltiras Lo voy a sufrir Y no, no quiero penaltiras No quiero penaltiras Ha habido muchas champions Para que haya penaltiras Como para que lo haya ahora Y no Ahora no Ahora no, por favor Ahora no quiero penaltiras Estoy haciendo mejor partido Y no sé Penaltiras no No es donde sale Alguien Vencedor Que sea mejor Que el otro, ¿no? La verdad es que no Y Modri La verdad debería cambiarlo Pero En vez de Modri Voy a poner a Saraje Bueno, no, espérate Voy a poner Es que Bacali Darle una oportunidad a Bacali En una final de Champions Sería demasiado Voy a poner a Saraje Por la banda derecha ¿Vale? Para tener más velocidad Y en el centro del campo Lo único que vamos a perder En la defensa Es algo más Pero hay que marcar ahora Yo no me voy a esperar A después Vamos a marcar ya Y punto, ¿vale? Sí voy a cambiar también A Pelicueta Por Marcelo ¿Vale? Por Marcelo Que creo que Marcelo Es mucho más rápido Ya sé que es lateral izquierdo Pero Alaba está haciendo Un gran partido Y necesitamos mucha más media Como he dicho al principio del partido En la delantera Es que la verdad Yo no cambiaría a nadie Se podría cambiar A Jesse por Hazard Pero la verdad Es que hay que jugar Con los mejores Y Suárez A lo mejor lo deberíamos cambiar Por Lewandowski Pero es que no lo sé Voy a perder mucha velocidad Creo Y no sé Voy a perder algo De definición Porque Lewandowski Le pega muy bien Pero si es verdad Que pierdo velocidad Si meto a A Lewandowski Así que vamos a ver La segunda parte Hay que tener cuidado En una te llegan Te marcan Ya lo sabemos Porque ya hemos visto En anteriores vídeos Cuidado, ¿eh? Cuidado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 Robben Ay, 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 Robben Ay, ay, ay Ay, 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 Casillas Qué buena Casillas Ahí estamos Ahí estamos Casillas buenas Venga Venga, bien, bien, bien Cuidado con los cones Lo dan en pase en corto ¿Ves? Joder, macho Hasta lo sabía Venga Vamos a ver Allí hay alguien del Madrid No sé quién es Vale, Luis Suárez ¿Qué hago con Luis Suárez aquí? Pues ahí Ahí Vamos a ver Un pase bueno Venga Claro que sí ¡No! Madre mía Madre mía Se ha quedado justo Venga, venga, venga Vamos a poner ofensiva ¿Vale? Ya ofensiva Ya ofensiva Porque yo los penáltiles No me las juego No me las juego los penáltiles No me las juego los penáltiles Tony no vas a ir a los penáltiles No vas a ir a los penáltiles Tú lo sabes No voy a ir No voy a ir a los penáltiles Prefiero atacarla así Poquito a poco ¿Vale? ¡Hala! ¡Pfff! Me cago en la puta Madre mía Tirándola lejos ¿Sabes? Me está controlando el partido De una manera Vaya Bestial Me queda la segunda parte De la prórroga Madre mía Madre mía Madre mía Por un error Tío Por un error Que en las finales No puede haber errores Son Son inviables No un error Venga va Va Venga va Esto se puede Esto se puede Venga Esto se puede Hay que mantener Las ultraofensivas Y ya está No queda mal Si podemos Podemos Y si no Pues se acabó Gol Gol Vamos Quería que estaba En fuera de juego Por eso no lo he cantado Vamos 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 ahí Bien 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 Vamos 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 No lo había ni cantado Porque quería que no Que no era gol No Quería que estaba En fuera de juego A ver Espérate la repetición Es que quería que estaba En fuera de juego Pues eso es muy justo Eso es muy justo No se ve muy bien Pero eso es justísimo Pero si es que Mira de donde viene Y vaya Y madre mía Con el partido Que está haciendo Newell Y que mala estirada Ha hecho ahí O que mala salida Mejor dicho Ha hecho una salida Fatal Venga eh Queda un poquito Queda un poquito Puede ser que aún no nos vayamos Ya no bajo Ya no bajo Ya voy a por el partido Ya voy a por el partido Ya voy a por el partido Paso de Paso de De poner defensiva ya O sea Se queda la ultraofensiva Se queda a tope A full de ofensivo A tope A tope Ya está Si marcan ellos Que marquen Pero a nosotros Es nuestro momento ya Hay que pillarles ahora Que ahora están ellos malos Venga vamos Corre por ahí Tú que sabes correr Joder Venga Venga Uf Cuidado eh Se ha puesto el defensa El otro Por medio tío Y pita la falta Venga ya hombre Y pita la falta tío Pero si está siguiendo la jugada Mira si se la quitara ahora Si la quito aquí Y a un contraataque Que flipa eh Oye Uy 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 Ay 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 Que no llego Me cago en la leche Venga va 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 Venga venga Esta es buena eh Vamos Luis Suárez Nooo Ese controlcito de mierda Joder Venga va 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 Recuperarlo Recuperarlo rápido Recuperarlo rápido Que no jueguen nada Ahí 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 Metiéndose a tope Cuidado eh Cuidado con el centro Cuidado con el centro Cuidado con el centro Madre mía Que es Wistigir Y este tiene que meter unos centros Joder Mira que perdida de tiempo tío Pero si se lía entre ellos Van a tener un puto corne tío Venga va Joder Tanto ya Venga Van a dar la otra vez en corto Joder Con tanto perder tiempo Céntrala ya Vamos Madre mía Solo delante Madre mía Hola tío Hola chaval Si llego a marcar eso tío Espérate 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 Que queda una Vamos Cristiano Vamos Por aquí me voy Madre mía Son dos Que buena Que buena Vamos me están agarrando eh Allí puesta Vamos Nada Vamos Vidal Vamos Joder tío Vamos Me cago en todo tío Me voy a tener que ir a los penártiles tío Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio tío Los penártiles no Los penártiles no tío No es por quitarle mérito No es por quitarle mérito Pero podía haber ganado el partido en el campo Podía haberlo ganado en el campo Joder Vale Vale Vidal Que mejor tira El último Cristiano Ronaldo El cual Madre mía Si es que no Madre mía Vamos Uf Bien 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 Está la clave En ajustarlos bien eh Madre mía Vamos A ver por donde me tiro tío Vamos Ay Vinga 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 Vamos 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 Vinga Cuido con Hazard eh Vinga Bien 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 Por el mismo lado Vinga Bien Sin lío Sin lío Ninguno Vinga Venga A ver eh Vamos Me voy a tirar yo para el mismo lado O sea para la izquierda Vamos Joder La tira para el medio tío El desgraciado Y es 20 más Sabes Vinga Bien Bien Buena Venga Va 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 Vamos eh Vamos Casilla Vamos Casilla Otra vez voy a tirar para la izquierda Vale Voy a jugar con el partido Y con el mismo lado siempre Eh Este va para el medio Oh Que parado Madre mía Vamos Casilla Vamos 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 Cristiano Madre mía No la falle Espérate que me tranquilice un poco Madre mía Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado Uf Creo que me había pasado de potencia tío Vamos Si se la paro gano eh Si se la paro gano Vinga Vinga Vamos Ay Que pena Y entra ese balón Joder tío Creía que me lo había parado Madre mía Me queda el último eh Si lo marco campeona de Champions eh Campeona El chico la décima puede estar en este tiro Solo digo eso Toma Vamos ahí Vamos la décima es nuestra Bien Buena Madre mía chaval Lo que me ha costado la puta décima esta Buenísima Vamos ahí Vamos Vamos Ahí Madre mía tío Estoy sudando De los nervios De los penaltis Tío Madre mía Si me viarais ahora Tío Si me viarais ahora Si me viarais ahora eh Epico Madre mía No veais lo que me ha costado en la prórroga Marcar ese gol eh No veais lo que me ha costado en la prórroga Marcar ese gol tío Madre mía Madre mía Y claro como ya están subiendo las temperaturas Ya hace más calor Estamos en el mes de 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 mayo Pues estoy aquí sudando eh Madre mía Pues ahí está La décima Ahí Por fin Vamos Le tengo que dar voz a mi tele y todo Ahí está Ahí está Vamos Ahí Ahí está Bien Vamos ahí Madre mía Que difícil tío Pues voy a intentar repetir esto otra vez de nuevo Pero Con más dificultad aún eh Con más dificultad aún Que ya veis lo difícil que es Pues Con más dificultad aún Lo voy a intentar En la En la nueva temporada ¿No? Porque voy a seguir con el Real Madrid Eh Ya Ya lo Lo dije Eh Y como ya lo dije Pues bueno No voy a ir ahora a cambiar de equipo ¿No? Voy a seguir con el Real Madrid Hasta que el Real Madrid quiera Y Y nada Aquí tenemos la imagen Saragui al final ha salido No se ha visto mucho Pero no lo ha hecho nada mal eh La verdad que tampoco ha tenido mucho tiempo Y ahí tenemos todo el equipo Uff Perfecto eh Gol de Gol de Vidal Gol de Vidal Que no se me olvidará nunca eh Para ganar la décima Uff Y la verdad es que nosotros lo hemos hecho bastante bien Lo hemos hecho muy bien Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte Luego este poste también Es que Vidal Vidal ha estado en el partido Muy Muy metido eh Muy metido Muy adentro Y luego esa parada de Neuer Hizo increíble Hoy si no hubiera sido por Neuer Creo que lo hubieran caído 3 Como mínimo O 2 Al Al Bayern Seguro eh Porque es que se ha hecho unas paradas Neuer Que es que se ha hecho muchísimas paradas Esa también se la ha hecho Uff Es que se ha hecho un montón tío Yo no No sé Neuer lo ha hecho muy bien Y nuestro error ahí Que ha sido sin querer Que yo me he quedado sin palabras Porque después de estar todo el partido jugando Eh Concentrado Me pasa eso Y luego este gol Perfecto eh Luego este gol ha sido ya Uff Lo suyo Este Este penalti Uff A donde lo ha puesto tío A donde lo ha puesto Y a donde Y como lo ha parado tío Ahí está Uff Se ha sido Es que nos ha dado el último penalti Vidal Y encima Y encima Y encima El gol del partido ¿No? Ha sido Fue un partido estupendo Vaya Estupendo Para la Para el recuerdo Para la historia Dejadlo aquí en el canal Y que nada Que dentro de De uno o dos años Cuando veamos este vídeo Digamos Hostia Mira que montón de tiempo Cuando Cuando me motivé Porque ves que me he motivado Vaya Me he motivado con este partido Muchísimo eh Me ha gustado mucho Ya sabía que iba a ser difícil Después de De jugar contra el Barcelona A la copa de rey Y perderla Sabía que contra el Valle de Munique Le había metido 5 al Barça Iba a ser aún más difícil ¿No? Así que vamos a ver Eh 14 millones de premio De De copa de campeones De Champions Y Y esto Eh Vendeme el siguiente periodo A pelicueta Pues menos más que ha jugado el partido Eh Lo único que ha sido Que te he cambiado Va Cali No te puedo dar La entrada a una final de Champions Y Y Viste cuando firmé el contrato Vale Eh Lewandowski ahora jugará más ¿Vale? Porque Lewandowski Creo que es más joven que Ah bueno Espérate mira Ya estamos con la selección argentina Esperarse un momento Esperarse un momento Que aún hay que Hacer algo con el Madrid Eh El siguiente vídeo ya será Con la selección argentina ¿Vale? Porque ya hemos acabado la temporada Con el Real Madrid Eh Cuando acabe el mundial Ya diré lo de los fichajes Para si hay algún fichaje Que otro Ya os digo en la delantera No creo que Me haga falta ningún fichaje Yo creo que tengo Los jugadores claves En la delantera Y a lo mejor Lo que me haría falta Sería Un lateral derecho Mejor que Aplicueta Puede ser O Eh Un recambio para Modri Que pensábamos en Isco Porque tenía yo a Isco Y lo vendí Pero bueno Podemos pensar en Isco ¿Vale? O en otro jugador así Sobre todo en el centro del campo El sitio de Modri De medio volante derecho O alguien rápido O alguien que Tenga buen pase ¿Vale? Como Modri Así que nada chicos Yo espero que este vídeo Os haya gustado El Real Madrid Es campeón De la Copa de Campeones Aquí veamos la noticia Total Eh Y el jugador de la competición Ha sido Rooney Porque Cristiano No ha conseguido marcar Así que Rooney Ha sido El máximo goleador Pero bueno Después de Rooney Va Bale Y va Eh Y va también Eh Cristiano Ronaldo Así que bueno Cristiano Ronaldo 8 goles Bale 9 Digo Bale 6 Y Y bueno Lo hemos hecho bien ¿No? No está nada mal Eh Siguiente partido A ver Ya dejándolo para Lo siguiente Contra Islanda Islanda del Del norte ¿Vale? Y después Nueva Zelanda Y Turquía Tenemos un grupo fácil Eh Con el En el mundial De fútbol Con Argentina Pero bueno Nada más chicos Yo espero que este vídeo Os haya gustado Eh Dejad vuestro comentario Para el recuerdo Por decir algo Y nada más Like favoritos Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós